Para nosotros es un día de felicidad, de regocijo, porque estamos frente a una misión evaluadora de la Organización de Energía Atómica de Viena, que viene a evaluar la posibilidad de instalar acá en nuestro Centro Oncológico de Tacuarembó, un equipo de alta definición para las patologías que tienen que ver con el cáncer, con las enfermedades cardiovasculares, en fin, con una serie de enfermedades que hasta hace poco tiempo, hasta ahora, las trasladamos a estos pacientes que son trasladados a Montevideo. Es un SPECT, un equipo que consta de una gama cámara y, por otro lado, un tomógrafo de alta definición, cuyo costo estimado es de más de un millón de dólares. Mundo, que estamos hablando, que va a ser en la medida que se apruebe. Estamos muy avanzados en el camino, dependemos mucho de la misión, de la evaluación, pero la idea que tenemos es que esto, a la brevedad, va a estar dando servicios para todo el norte del país, para más de 450.000 habitantes. Para nosotros, como decíamos, motivo de orgullo, motivo de felicidad, y por supuesto que también de beneficio, no sólo para el sector público, sino que la idea es, por un convenio con las cátedras del hospital de clínica que lo venimos llevando adelante, que estos técnicos puedan estar en principio acá y luego, los técnicos desde Montevideo, y luego con la capacitación y la performante de algunos de nuestros médicos, podamos capacitarlos para lo que es la medicina nuclear. Está con nosotros la farmacéutica Priscila y, por otro lado, Osvaldo, que han venido de Brasil y de México, de los institutos de cáncer de Brasil y de México, a efectuar esta evaluación y nos acompañan las dos físicas y el doctor Gustavo Pereira, nos acompañan en este museo director, nos acompañan que ellas fueron quienes estuvieron en Viena, quienes llevaron el proyecto a Viena y que lograron abrir ese camino para tener esa chance de un equipo, vuelvo a insistir, que eventualmente va a ser donado al hospital de Tacuarembó. Doctor, ¿nos imaginamos que se registra una gran competencia para instalar este tipo de emprendimientos aquí en nuestro país? Bueno, siempre fue igual. Nosotros hemos luchado contra muchos museos imponderables, como ha sido la Casa Ronald McDonald, como ha sido el IMAE Cardiológico, como ha sido este centro oncológico, que en definitiva le sirve a la población de Tacuarembó, pero también a todo el norte. Fíjense ustedes, les voy a dar un dato, dos pacientes por día y a veces más, hasta cuatro, tenemos en el IMAE Cardiológico. Se han salvado más de 350, 400 vidas porque tenemos para patologías tiempo dependiente, como son las patologías coronarias, tenemos este centro cardiovascular. 15 años demoramos en tenerlo. Y también para la parte encefálica, donde el equipo nuestro está haciendo la trombectomía mecánica. ¡Gracias!